Ya me acabé dos carretones, tomé tequila a montones, y el olvido no ha llegado. Y ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Y ya tuve nuevos amores, y ya destrucé corazones, y el olvido no ha llegado. Y el olvido tan testarudo, parece que viene burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo toncho, en alguna esquina. Y no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, por tus recuerdos, y hay quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, se está haciendo toncho. Está haciendo toncho, en alguna esquina. Y no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño, te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y hay quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido. Mientras yo, mientras yo, mientras yo me muero.